¡Yeeh! ¿Qué pasa cabezas? Os voy a enseñar a cómo conseguir la montura acechador de tumbas de la manera más rápida y eficaz posible. Montura que podremos conseguir en la mazmorra reposo de los reyes de Battle for Azeroth derrotando al rey de azar en dificultad mítica. Vamos a ello. Antes de empezar y como siempre, requisitos y consejos. Uno, que tenemos un personaje de mínimo nivel 50, aunque como siempre te recomiendo que vengas a máximo nivel y lo más equipado posible. Dos, recuerda que al ser una mazmorra mítica solo tendremos un intento a la semana por personaje, así que ven con todos los alters que puedas. Y tres, si nunca has venido a Battle for Azeroth tendremos que desbloquear algunas zonas. Es algo muy sencillo, así que no te preocupes que te lo explicaré más adelante. Con la Horda nos dirigiremos a Orgrimmar y le enviaremos la misión del soldado que está a la izquierda del tablón de misiones. Iremos a hablar con el líder de nuestra facción, Sylvanas, y luego tendremos que hacer una gesta, que podremos saltarnos si ya las he hecho anteriormente, hasta llegar a Zandalar. Una vez aquí, Zandalar en el caso de la Horda, hablaremos con Talanji hasta que nos lleve a ver a su padre. ¡Suscríbete al canal! Cuando nos hayamos presentado a Rastakhan nos mandará hacia abajo, así que le hablaremos a la troll, Zolani, que está detrás para que vaya bajando por el ascensor. Acto seguido entramos a la pirámide y subimos por las escaleras de la derecha, hasta que se complete la misión de seguir a Zolani. Aquí veremos como Talanji ahora se dirige hacia afuera. La seguiremos para colocar la bandera de la Horda. Y volveremos a entrar para ir a las tres zonas marcadas dentro. El centro que es la taberna, el banco a la derecha y la sala de portales que está a la izquierda. Luego, subiremos a la zona arriba del banco para completar todo y obtener el logro Bienvenidos a Zandalar. Con la alianza nos dirigiremos a Ventormenta y le pillaremos la misión del soldado que está a la izquierda del tablón de misiones. Iremos a hablar con el líder de nuestra facción, Anduin, y luego tendremos que hacer una gesta. Que podremos saltarnos si ya las he hecho anteriormente, hasta llegar a Boralus. Al llegar a Boralus hablaremos con Taelia e iremos haciendo las misiones que nos vaya dando. Visitando los diferentes lugares importantes de Boralus. El muelle, el banco, la taberna, el vuelo. Y por último, el despacho de Zairus. Le estrecharemos la mano a Zairus y escucharemos su historia. Luego pillaremos solo la misión del Santuario de los Sabios. Que nos hará ir a visitar la sala de portales. Y al volver al despacho de Zairus, entregaremos la misión y pillaremos la siguiente que solo es interactuar con el mapa. No hace falta que elijáis ninguna zona. Completaremos la misión y obtendremos el logro a la mar. Con la horda una vez desbloqueada Zuldazar, podremos desde Ogrimar pillar el portal a Zuldazar. Y desde aquí iremos hacia la entrada a la puerta de la mazmorra, el reposo de los reyes. Con la alianza, una vez desbloqueada Boralus, pillaremos desde Ventormenta el portal a Boralus. Y tendremos que desbloquear el acceso a la zona de la horda, Zuldazar. Habla con la gran almirante Jestereth en el barco principal del puerto. Y mira si te da la opción de llevarte a alguna de las tres zonas de Zandalar. Cualquiera sirve. Solo tendremos que ir volando a la zona que nos interesa. Si no nos da ninguna opción, hablaremos en la cubierta del mismo barco con Halford a Tera Vermis. Y le pillaremos la misión de la campaña de Zandalar. Y elige cualquier zona de las tres para tener el teleport hacia esa zona. Yo te recomiendo que elijas Zuldazar. Y ya después de la charla, la gran almirante te dará la opción de llevarte hasta allí. Al llegar, completaremos la misión para dejar el teleport desbloqueado. Pero no pillaremos ninguna misión más. Y nos dirigimos hacia la entrada de la puerta de la mazmorra, el reposo de los reyes. Antes de entrar, lo primero que haremos es asegurarnos de que tenemos puesta la dificultad de la mazmorra en Mítico. Ya que es la única en la que puede salirnos la montura. Entraremos y nos dirigiremos hacia el fondo. Hasta encontrarnos con una puerta cerrada. Y la sombra de Zul que nos dará la turra antes de abrirnos la puerta. Así que aprovecha este tiempo para dejarme un like y suscribirte. Ya que si no te has suscrito, nunca te cargará la montura. Pasaremos por la puerta y vamos hacia la izquierda hasta llegar a la bóveda lustrosa. Donde tocaremos en el balcón el Sallo Serpentino para invocar al primer boss. Pero antes, deberemos derrotar unos cuantos enemigos. Una vez derrotados, aparecerá el primer boss, la Serpiente Dorada. Que terminaremos para continuar por la puerta de la izquierda hasta una sala en la que quedaremos encerrados con 4 de los antiguos reyes momificados. Tendremos que eliminar a los 4 para poder continuar. Cuando ya se nos abra la reja, seguiremos hasta llegar a la Cámara de la Eterna Preservación. Y en el centro de la sala veremos al segundo boss, Mchimba el Embalsamador. Que tendremos que derrotar junto a sus dos ensamblajes. Justo enfrente a la derecha, se nos abrirá otra reja para poder continuar. Subiremos la escalera y tiraremos todo recto, eliminando lo que nos moleste hasta llegar al fondo. A la Cámara de las Cenizas, donde encontraremos el tercer boss. Son 3 jefes en 1, eliminaremos uno detrás de otro hasta que terminemos el encuentro. Volveremos sobre nuestros pasos por la escalera y en el puente a mitad de camino veremos a la izquierda otra reja que se nos abrirá y nos subirá en un puente para poder continuar. Pasamos y eliminamos a la Sombra de Zul, para que deje de dar por culo y nos metemos de lleno en la sala final, la Cripta del Primer Rey. Donde se enterró al mismísimo Rey Dazar, que será nuestro último jefe y el que puede darnos la montura. Lo exterminamos junto a sus monturas y en el cofre de loot que sale en la entrada es donde puede tocarnos la montura. Le rezaremos como siempre a nuestro dios Enthoth y abriremos el cofre a ver si hemos tenido suerte. Si no hemos sido afortunados, recuerda que solo puedes venir con cada personaje una vez a la semana, así que si tienes más alter que puedan venir, no lo dudes y sigue intentándolo. Espero que tengáis muchísima suerte. Pues lo dicho, espero que la consigáis lo antes posible. Si el vídeo te ha servido y ha quedado hasta aquí, no te olvides de dejar tu like y suscribirte si aún no lo estás. Activa la campanita para ayudarme a llegar a más gente y coméntame abajo de qué te gustaría que fuera el próximo vídeo, o al menos coméntame un grosso piche. Y nada más, como siempre os invito a mi comunidad de Twitch y Discord que están abajo en la descripción, ya que estamos juntándonos ahí para próximamente los directos a hacer eventos para ir a por monturas antiguas, por logros antiguos, raíz antiguas, en fin, cositas de esas. Así que déjate caer por ahí también. Muchas gracias a todos como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!